El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, entregó a los vecinos la ciclovía de la Avenida Los Jardines, la primera de siete en el distrito de San Juan de Lurigancho, considerado el más populoso de la capital y donde se registra el mayor índice de viajes en bicicleta de Lima Metropolitana. Entregamos pues esta ciclovía a la comunidad, entregamos esta ciclovía a la sociedad, pero fundamentalmente a aquellos que se desplazan en bicicleta, que hoy en día además ha cobrado un valor muy importante en medio de esta pandemia, porque la bicicleta es un medio de transporte no motorizado, seguro, adecuado, amigable, que nos permite además trasladarnos sin estar aglomerados con la gente. La ciclovía de 1.41 kilómetros de extensión, que tuvo una intervención de más de 1.200.000 soles, comienza en la Avenida Las Flores de Primavera y finaliza en la Avenida Santa Rosa de Lima. En la ciclovía también se instalaron un estacionamiento de bicicletas, dos módulos para que los ciclistas puedan repararlas, tres equipos de gimnasio, mobiliario urbano, dos puntos de acopio de basura y cinco contenedores de reciclaje. Es una muy buena iniciativa para que cada vez más peruanos, más pobladores de San Juan de Lurigancho usemos la ciclovía y nos sintamos seguros a la hora de transitar. Estoy contenta porque esto es una realidad y muchos ciclistas vamos a poder gozar de esta vía y siempre ir impulsando más ciclovías, conectividad en toda la ciudad de Lima. Como parte de esta primera red de ciclovías de 13.82 kilómetros en esta zona de Lima Este, ya se inició la construcción de otras ciclovías en la Avenida Los Postes, Jorge Basadre, Las Flores de Primavera y Santa Rosa de Lima. Luego se continuará con Tusilagos y San Hilarión. De esta manera, la Municipalidad de Lima busca beneficiar a cientos de ciudadanos que se desplacen en bicicleta en el distrito de San Juan de Lurigancho.